La mañana de este sábado 6 de febrero fueron ratificados los candidatos por el PRI a los distritos locales con cabecera en la ciudad de Durango. Se trata de Gabriel Montes por el distrito 01, Cati Mercado por el distrito 02, Gaby Hernández por el distrito 03 y Sugei Torres por el distrito 04. Mi compromiso, y hoy lo digo, de seguir trabajando de manera incluyente. Para este gran reto necesitamos de todos y cada uno de todos los PRIistas del primer distrito. Unidos somos más fuertes, Esteban, Manuel y todos los candidatos a los distritos locales. Seremos más fuertes con el apoyo de ustedes, familiares, amigos y la gran estructura de nuestro partido. Estoy consciente que este reto implica un enorme compromiso, este compromiso que hoy lo asumo, pero también sé que no estoy sola. El PRI no se hace por una persona, el PRI somos todos, el PRI lo hacemos todos. Ha llegado el momento, hoy inicia, pero yo sé que vamos todos juntos. ¡Que viva el PRI! A su voluntad positiva que me han dado y a su apoyo a mi aspiración, me comprometo a tener una actitud que genere cercanía, una cercanía que genere confianza y una confianza que ya siendo diputada les dé resultados. Su apoyo en esta convención significa para mí la oportunidad de que junto a ustedes, tocar y abrir puertas, recorrer y trazar caminos, ampliar oportunidades y cerrar brechas. Por su apoyo una vez, muchas gracias. Agradezco a los delegados y delegadas a la convención distrital que me han apoyado. Gracias a todos ustedes por sus múltiples muestras de cariño, adhesión y apoyo hacia mi persona. A todos, mil gracias por creer en mí, tengan la certeza que no les fallaré, tengan la certeza que juntos, todos, construiremos un mejor Durango. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI!